Música Producciones Rivas Urrea Hermanos Televisión Presenta Personajes de Prestigio Un espacio que resalta el lado humano De quienes hacen grande nuestra región Con la dirección de Herman Rivas Urrea Queridísimos televidentes tengan ustedes muy buenas noches Como siempre con el programa Personajes de Prestigio Y hoy con un personaje prestigioso Se trata del doctor Carlos Alberto Gómez Valdivieso Médico cirujano de la Universidad Libre Caleño, tiene 39 años Hizo una especialización en cirugía plástica y reconstructiva en el Brasil El doctor Carlos Alberto dedica gran parte de su labor profesional A operar estéticamente a las mujeres que han sufrido cáncer del seno Se ha desempeñado profesionalmente como cirujano plástico y reconstructivo De importantes instituciones médicas de la ciudad de Cali Como la clínica Santiago de Cali Clínica San Fernando Clínica Saluducod Y en la actualidad está vinculado a la clínica Corpus Rostro Mi querido doctor Carlos Alberto Muy buenas noches Mil gracias por acompañarme en el programa Personajes de Prestigio Muchas gracias Bienvenido, por favor tome asiento mi doctor Permiso ¿Cómo me le ha ido? Muy bien don Germán, ¿cómo es usted? Bueno, me alegra mucho Bueno, usted viene de un hogar hombre donde Hay como tres médicos doctor Sí, la verdad pues en mi casa Pues todo empieza Mi papá es médico Él es internista, cardiólogo Ajá También mi hermano Mi hermano siguió la misma línea de mi padre Mi hermano es cardiólogo Que mi hermano no vive en el país Mi hermano vive en Brasil Ajá Y mi persona también Seguí la línea de mi padre y de mi hermano ¿Y qué más hermanos, hermanos o no? Sí, tengo otros dos hermanos Ajá Pero no siguieron Tiene otra profesión Otras profesiones Es correcto ¿Y su querida madre también se dedica a...? Mi mamá es completamente ajena a la salud A la salud Mi mamá es comerciante Mira doctor, ¿desde cuándo la vocación? Entonces desde muy pequeño Viendo a su padre pues que era médico Y le provocó a usted ser... Siendo que mi padre nunca me... Ni mi madre nunca me dijeron que... Pues que estudiara medicina Claro Yo pienso que la influencia paterna La imagen paterna es muy importante Ajá Lo cual me llevó a seguir los pasos del ejemplo que era mi papá Claro que sí No sugerido pues Sino más bien... No, no fue sugerido Voluntariamente Voluntariamente Ajá Pero desde muy niño, ¿qué? O siempre pensó en el bachillerato, hombre, en otras carreras o algo Desde que era muy niño me colocaba la bata de mi papá Desde que era muy niño me colocaba los elementos Ajá Médicos que mi padre usaba en esa época Ya, ah no, entonces desde la niña sí, sí le gustó mucho Sí, 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 siempre me gustó Me gusta mucho lo que hago Claro que sí Bueno, y entonces usted se dedicó fue más que todo a la estética No, a ver, yo estudié en el Brasil Yo hice medicina en la Universidad Libre aquí de Cali Trabajé, hice el rural mío en el Hospital San Juan de Dios Ajá El servicio social obligatorio que es lo que se llama rural Estuve un año ahí, me desempeñé como médico de urgencias Ajá Solo que me dediqué más a la parte de la cirugía de la mama Ya De la reconstrucción de mama Ajá Que es lo que también desempeño hoy en día pues en mi labor profesional Claro Casi todo profesional en cirugía, ¿qué hombre? Se especializa en cirugía plástica, hablo, ¿no? Se especializa en cierta parte, por ejemplo usted en el seno Pero también puede cualquier otra cirugía Sí, claro En la cara y todo, pero no tan especialista, ¿o qué? No, 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 sí se pueden hacer, lo que pasa es que eso lo hago como la parte, a ver, ¿por qué eso? Porque pues tan constante incidencia que hay de cáncer de mama Claro Entonces las mujeres pues son sometidas a un tipo de cirugía para tratar ese cáncer Lo cual les deja una secuela Ajá Esa secuela pues las mujeres sufren un trauma psicológico al verse que han perdido parte de su seno Claro Al verse amputadas sin un seno Eso les afecta mucho lo que es la vida personal, su vida laboral, de pareja, todo su entorno Claro Entonces yo me dedico a hacer esa reconstrucción de eso que las mujeres han perdido Para volverles a dar eso que ellas perdieron Claro Entonces hasta ahora no ha vuelto una mujer bien bonita, digamos, en el rostro No ha tenido esa oportunidad, ¿o sí? Sí, sí lo he hecho, claro Sí, claro Ajá También lo he hecho Eso lo aprendí, todo eso lo aprendí en el Brasil Claro Brasil es una de las, es pionero en cirugía plástica y gracias a usted la oportunidad de viajar allá Yo estuve allá por siete años allá en Brasil Ya ¿Y usted cree doctor que hombre que hay muchos médicos que se han especializado porque es como más, un poquito más lucrativa esta especialidad o...? No, no tanto, pues no tanto por la parte lucrativa, o sea, yo pienso que yo lo hice por, uno, por lo que me gusta lo que hago Sí, claro Y dos, por eso lo decidí en el transcurso de la carrera cuando empecé a ver, o sea, cuando empecé a ver tanta paciente que era sometida a mastectomía, que es mastectomía cuando pierden el seno por un cáncer Claro No sé todo por cáncer O sea, tuve la oportunidad de acompañar todo lo que, desde que era, como la persona se deprimía, posteriormente como se iba manejando cuando se le hacía un primer tiempo quirúrgico, posteriormente otro tiempo quirúrgico Y como iba cambiando la vida de la persona, eso fue lo que me llevó a hacer esto, tratar de, o sea, ayudar a la gente a cambiar la vida de las personas que han sufrido mastectomía Ya, y, no, pero entonces, pero, pero si hay muchos médicos que se están especializando, que se han especializado mucho más en cirugía Sí, claro, hay muchos médicos que se dedican solo a hacer la parte estética, que eso es algo muy respetable, eso es algo, sí, se dedican solo a hacer la parte estética o cosmética Claro Sí, claro, eso da en el gusto también de cada persona Pero usted prácticamente se dedica únicamente a esto ya o también hace consulta también No, señor, yo hago consulta, yo también hago cirugía cosmética Ajá Tenga un cambio significativo en la persona Usted se graduó muy joven, mi querido Carlos Alberto, ¿qué? Me gradué a la edad de 23 años, 23, 24 años Oh, qué barbaridad, batió el récord, se demuestra que fue un gran estudiante en el bachillerato y en la primaria Antes, el bachillerato, yo estuve en el bachillerato, me fui al ejército, tuve que prestar servicio militar Ajá Estuve un año prestando servicio militar y entré a estudiar, o sea, entré a estudiar medicina Y el servicio militar, pero va bien suave, pues me imagino, sí, claro, aquí en la ciudad o qué, vos Sí, me tocó aquí en la ciudad de Cali, en el, eso era el G3 de la tercera división, yo estuve allá un año Ah, ¿y la familia estuvo de acuerdo o qué? Hubo una pequeña controversia, pero tuve que hacerlo Pero yo creo que hasta interesante, hombre, ese año, ¿no? Bueno, claro que, no sé pues cuándo se hace aquí en Cali Que de pronto es en las calles de Cali No, es interesante porque es la primera vez que tú sales de tu casa Claro Ajá A otro entorno, a otro ambiente Ajá Uno va bajando como el ala materna ¿Ah, sí? Y va teniendo otro entorno, otro ambiente No, me parece una experiencia, sí, me gustó Sí, 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 sí Es que no le, no le pesó ese año, lo dedicado al No, no me pesó ese año, lo dedicado a mi país Ajá, muy interesante, hombre Bueno, y entonces, ah, usted contaba que la decisión del Brasil ¿El Brasil estuvo poco tiempo entonces? ¿Apenas tres años? No, estuve siete años ¿Siete años? Sí, señor Porque en el Brasil cirugía plástica dura cinco años Ah, o sea, demora la especialidad, hombre Sí Uy, porque no hizo allá la medicina y no No, yo medicina lo hice aquí en Colombia En la Universidad Libre Aquí en la Universidad Libre y la especialidad le hice en el Brasil Claro Esto ya dura cinco años ¿Y qué? ¿No se intentó? ¿No todo el deseo como de quedarse ahí de pronto? Me quedé un tiempo, me quedé perfeccionando algunas técnicas, sí me quedé Ajá Pero siempre la tierra llama ¿Ah, sí, hombre? Sí, claro No, me gusta mucho, yo vivo muy feliz en encontrarte en mi país ¿En qué parte estuvo en el Brasil? Yo estuve en Río Janeiro y después estuve en la Ciudad de Santos, que queda más o menos a una hora de San Pablo San Pablo, ya Ah, sí, hombre, porque pues Brasil aparentemente, bueno, yo estaba pues y sabroso Es muy rico Pero tampoco así como para pensar en quedarse de pronto siempre No, 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 yo pienso que no Colombia es Colombia Sí, yo quiero mucho mi país, quiero mucho mi ciudad Claro Y uno, pues a medida que uno sale del país, uno le da como más valor a las cosas que uno tenía Así es, claro, claro, se enamoraron más de eso Se enamoraron más de su país Claro Hombre, qué interesante, me quedé un calo de Alberto, hombre, ya Y que ya pues con una experiencia de 23 años, muy joven, hombre, se grabó Sí, me grabé 23, trabajé un año y me fui a estudiar Ah, bueno, maravilloso, mi doctor, hombre, qué interesante para todos los amables clientes de aquí Haber invitado al doctor Carlos Alberto para que nos hable de esta cirugía Tan especial que verdad la sufren no solamente tantas caleñas sino también a nivel nacional y mundial Vamos a una corta pausa comercial y seguimos con nuestro invitado de prestigio para esta noche El doctor Carlos Alberto Gómez Valdivieso Ya regresamos con Personajes de Prestigio ¿Tiene problemas económicos? ¿Necesita dinero urgente? Así es, ¿cómo lo sabes? ¿No sabe qué hacer? En los almacenes de compra y venta, el prestigio y la prestigiosa Damos dinero inmediato, las 24 horas del día ¿Qué esperas? Tenga Compra y venta, el prestigio y la prestigiosa Las mejores compraventas de Cali Centro de formación y emprendimiento de la Fundación Herman Rivas Urrea Formando con sentido humano Fórmate con nosotros en tan solo un mes En cuidados y tratamientos estéticos para manos y pies Peluquería y maquillaje y cortes americanos Financiamos hasta el 70% de la matrícula Te obsequiamos el material y te certificamos Centro de formación y emprendimiento de la Fundación Herman Rivas Urrea Mayores informes 889-5696 883-1612 317-364-8594 Personajes de prestigio Es un programa con más de 18 años al aire Que busca resaltar el lado humano de quienes hacen grande nuestra región Con la dirección de Herman Rivas Urrea Véanos todos los viernes a las 7 y 30 de la noche por el canal Telepacífico Fundación Herman Rivas Urrea Ayuda con sentido humano a las madres adolescentes Y madres cabeza de familia de Cali Nuestro objetivo es brindar apoyo psicológico, espiritual Prevención en salud, asesoría jurídica, orientación familiar Y educación no formal en artes y oficios A madres adolescentes y madres cabeza de familia de estratos 0, 1 y 2 de Cali Fundación Herman Rivas Urrea Mira al oriente de tu corazón Un nuevo sol está saliendo Comunícate con nosotros al 889-5696 O ingresa a nuestra página www.fundacionhru.org Volvemos con personajes de prestigio Queridos televidentes estamos en el programa Personales de Prestigio Con un personaje prestigioso Se trata del doctor Carlos Alberto Gómez Valdivieso Él es médico cirujano de la Universidad Libre Cadeño, 39 años, profesional demasiado joven Mi doctor Carlos Alberto ¿Qué países son más especializados en cirugía plástica? A ver en este momento pues El país que ocupa el primer ranking a nivel mundial es Estados Unidos Posteriormente sigue Brasil Aunque Colombia ocupa más o menos el cuarto o quinto lugar Colombia es un país que ha cogido mucha fuerza Mucho reconocimiento a nivel mundial En la parte de cirugía plástica Tanto así que muchas personas vienen del exterior De Europa Aquí hemos recibido hasta gente de cualquier parte del mundo Buscan ya, buscan pues médicos, cirujanos, colombianos Por su excelente resultado Entonces Colombia es un país que ha cogido mucha fuerza De una u otra forma eso incrementa lo que se llama el turismo médico Ha incrementado mucho el turismo médico en el país Eso pasa con Colombia Con Colombia está en buen sitio mundial Sí, claro En cirugías Mi doctor, yo una vez en un programa de poquito Fui un médico que hablaba de la cáncer también de mama para los hombres Y la verdad que eso pues me impactó Porque a mí pues nunca me han llegado a hacer un examen por acá En parte que Entonces sí resulta bastante A ver, es más la incidencia en la mujer Claro Pero también se han presentado muchos casos en los hombres Repito, es más la frecuencia en mujer Claro ¿Se presentan casos en hombres? Sí, claro Lo que pasa es que el hombre La mujer es un poco más precavida O más prevenida Si por ejemplo tiene algún tipo de cambio en sus mamas El hombre no Porque siempre se piensa que no Que solo a la mujer Que al hombre no le da Pero no, al hombre también le da También se presentan casos De cirugía cáncer de mama ¿Se ha tocado a usted también? Ah, bueno Pues cirugía y si no hay que hacer No, también, claro Sí, claro Sí, hay que hacer una resección Pues eso se trabaja en conjunto con mastología ¿No? O sea, es una resección de Y después hace una posteriormente una reconstrucción ¿Pues el porcentaje es poquito, mi doctor o qué? El porcentaje es mucho menor que mujeres Pero sí se presentan casos ¿Usted por ejemplo ha operado a varios hombres también? Sí, claro He tenido casos de cáncer de mama en hombres Sí, sí le hay Donde han sido operados ¿Y la misma gravedad que para la mujer? ¿O puede todo el hombre tiene menos? No es tanto el sentido de la palabra la gravedad Lo que pasa es que cuando el hombre se detecta En algunos casos es mucho más tardío Que la mujer La mujer es mucho más prevenida La mujer dura En el momento que se baña Se sienta alguna masa, algún nódulo Inmediatamente consulta Claro Muchas veces el hombre se siente alguna masa Y lo pasa desapercibido Ya consulta cuando ya algo Ya mucho más avanzado ¿Y esa empieza de pronto con dolores O con algo, doctor? Puede presentarse con algún tipo de masa Algún tipo de molestia O en algunos casos puede presentarse dolor Ya Mi doctor, usted en su especialización en Brasil Aprendió una técnica muy especial ¿Por qué no le da un poquito a los amables televidentes? ¿De qué trata esa técnica? Es algo ya de cirugía cosmética Eso fue un estudio Eso fue un estudio que se hizo con 600 pacientes Es un estudio que está publicado Está de libre acceso Está en internet El estudio fue presentado En la Sociedad Americana de Cirugía Plástica Se mandó el estudio El estudio fue aceptado Es la modificación de una técnica Que se hizo Que se presentó inicialmente en el 2001 Y esa técnica se modificó Obteniendo un mejor resultado A la técnica modificada inicialmente Entonces fueron más o menos Hasta el 2011 Eran 600 pacientes Yo creo que ya Ya el estudio Ya se continúa Ya ha aumentado mucho La estadística De los pacientes Esta modificación Esto ya le repito Es de una cirugía cosmética Entonces ¿Qué se hace con esto? Esto permite Que la cirugía sea menos traumática Menos agresiva Y el resultado cosmético Sea mucho mejor Para los pacientes Usted Si perdón ¿Puedo decir a mi otro? No, no ¿Usted lideró este...? No, yo no lo lideré Yo participé Ah, participó Yo participé Eso fue liderado por dos brasileros Me dejaron a mí participar En el estudio O sea, participé Y participé en la técnica Y en la publicación del trabajo también Ajá, porque por ahí lo vi En la prensa que había salido Ese... ¿Con nombre? No, pero ese es de otro tipo de cirugía Aunque también es de cirugía cosmética A ver, cuéntenos un poquito A ver mi doctor, a ver Ese es... A ver, eso es de un estudio Eso es de una técnica nueva Que es para lo que se dice Eso salió en un artículo En la prensa un domingo Eso es un... Es un... Para... Se usa más que todo Todo es para tratamiento Para rejuvenecimiento vaginal Ya Hoy en día también la mujer Se preocupa mucho por la estética La estética vaginal Entonces, es un aparato Es una radiofrecuencia Que permite que las paredes De la mucosa vaginal Se restauren Así como, por ejemplo Toda la anatomía Del aparato genital femenino Ajá Entonces, este aparato Nos permite Tratar y mejorar la apariencia Que también La mujer hoy en día Busca mejorar la apariencia Después de que tienen hijos Y todo Claro Busca mejorar la apariencia De su... Esa apariencia pues De su órgano genital Claro Pero esa apariencia Es que se ve ¿Qué? ¿En el estómago? ¿Se refleja o qué? No, no, no Eso es en el aparato genital femenino Ah, ya, ya Perfecto Sí, cómo no El aparato genital femenino Ajá La mujer hoy en día La mujer... O sea, muchas mujeres Se acomplejan por eso Claro Por los cambios que tienen Posterior al embarazo ¿Cómo no? Usted a la gravidez A la edad Claro Entonces presentan unos cambios anatómicos Y eso pues en algún momento Las afecta psicológicamente Afecta su vida de pareja Su vida de relación Y buscan mejorar eso Claro Entonces pues ha obtenido Un buen resultado también con eso Y en él usted también está muy dedicado Mi doctor Hay que trabajar Ajá Pero usted no tiene problema Hombre Que cualquier cirugía estética Pues usted Está dispuesto a hacerla también Sí, claro Sí Yo realizo Realizo cualquier cirugía Cosmética Que esté a mi alcance Y que esté a mi capacidad Yo la realizo Claro Porque médicos estéticos ¿Cuántos pueden haber de cálidos, doctor? A ver Cirujanos Cirujanos plásticos Que somos miembros De la Sociedad Colombiana De Cirugía Plástica Somos alrededor de 150 No sé exactamente Somos más de 150 Ajá Que somos miembros De la Sociedad Colombiana De Cirugía Plástica Ya Doctor, otra Fue muy interesante Para que los amables Terigentes se den cuenta Mortalidad, hombre En las cirugías Hombre, que Eso es un porcentaje Muy pequeño, ¿no? No A ver Todo procedimiento Toda cirugía Tiene riesgos Riesgos Entonces Uno lo que tiene que hacer Es prevenir Para disminuir Esos riesgos Por eso toda persona Antes de entrar a un quirófano Debe saber Quién la va a operar Dónde la va a operar De hacerse exámenes La tiene que ver Un cardiólogo La tiene que ver Un anestesiólogo Lo que pasa es que Las personas no pueden entrar Y decir Acuéstese que la va a operar Ya no Eso no se puede hacer De hacerse unos exámenes Previos Claro Antes de Poderse operar Para poder disminuir Todos los riesgos Que tiene una cirugía Porque una cirugía Si sea con un fin cosmético Tiene un riesgo también Pero el porcentaje Tampoco es tan alto De todo Lo que yo creo yo Que es que también La prensa y todo Pues cualquier En ese caso Hacen como más Si Se ha presentado Que por ejemplo Si Pero Son cosas que Son riesgos Que muchas veces Son inevitables Bueno Pero que Que no es tan riesgoso Como otras cirugías Digamos Ah no Son cirugías No No Obviamente no El porcentaje es muy bajitico Es mucho menor Yo creo que más bien Es los periodistas Y la prensa Que hace más bulla Cuando de pronto resulta Un caso nuestro Pues Que puedo decir yo Bueno Pero ustedes sabemos El porcentaje de personas Cuántos operados Y cuántos Entonces Si claro Si pues No O sea Esa parte De De la De la mortalidad Se han presentado casos Claro que se han presentado casos Claro Lo que pasa es que hay Por ejemplo Se presentan casos Y siempre dicen Cirugía plástica Claro Pero no saben Si la persona que lo hizo Es un cirugía plástico Exactamente Entonces Como no hay control Claro No hay control Entonces han presentado casos En los que inclusive Por ejemplo Veterinarios Haciendo procedimientos Que acaban En fatalidades Pero lo magnifican Lo estigmatizan Con el nombre De cirugía plástica Claro Hay que siempre hay Por ahí siempre Mucha clínica clandestina Que verdaderamente Se encargan De estas cirugías Hombre Sin tener la Especialidad Y sin tener los permisos Necesarios Y de pronto Lo que pasa es que Como Cali Cogió tanta fuerza Ajá Entonces Se ha presentado Para que si Hay lo que se llama Por ejemplo Clínicas de garaje Claro O personas que no son Aptas O no son idóneas Para realizar ciertos tipos De procedimientos Lo hagan Y acaba siendo Algo Algo fatal Para Pues para la Para la persona Para la familia Para todo su entorno Inclusive Para el mismo gremio médico Porque Acá Estigmatizando algo Sin saber A fondo Que verdaderamente es Y entonces Doctor Una paciente Que viene Por ejemplo Del exterior Hombre Le toca Hacer una Como una especie De investigación ¿Cuál es la mejor Clínica? ¿En qué manos va a quedar? A ver Una paciente Que viene en el exterior Antes de venir Antes de ella operarse Depende de donde venga Debe esperar un tiempo Por ejemplo Si una paciente Que viene por ejemplo De Europa Sí señor Debe esperar Cinco días No se puede operar Inmediatamente ¿Por qué? Porque tiene un riesgo Muy alto De hacer un tromboembolismo Claro Entonces debe esperar Por ejemplo Debe esperar Y no La paciente De afuera De aquí La nacional También Deben buscar Investigar Hoy en día Pues contamos Con una herramienta Muy buena Que es el internet De información De todo Y pues podemos Se puede saber Que médico La atendió Donde la van a operar Todos Hoy en día La información El acceso a la información Es mucho más fácil Para ese tipo De procedimientos Que es muy importante Ante Ante todo Es saber Quién Y dónde Se va a operar La persona Así es Doctor Carlos Alberto Aquí en Cali Gozamos de Buen prestigio De la cirugía O hay también En todo el país Prácticamente Cali goza De muy buen prestigio En cirugía plástica Tanto así Que por eso El incremento De pacientes Extranjeros Pues el prestigio También El volumen Cada día Se operan Más personas Cada día A ver Las personas Que tengan Algún tipo De accidente Algún tipo De trauma De efecto Quieren corregirlo También Entonces Hoy en día Buscan Buscan mejorarlo O sea Mejorar Quieren mejorar En pronto Un poco Su apariencia Porque de pronto Tienen algún Algún problema Psicológico Que los afecta Cómo no Mi doctor Y entonces Cali está mejor Que Bogotá Y de pronto Barranquilla Otras ciudades Están en Por ejemplo Está Cali Bogotá y Medellín Ya Las ciudades del país Donde más se realizan Cirugías plásticas En el país Hombre Qué interesante Que dio Carlos Alberto Esta información Y todo lo que nos ha dicho Sobre Cirugía plástica Muchos televidentes Que realmente Por ejemplo Eso de la Cirugía para el hombre Perdón De la cáncer Para la mamá Para el hombre Es como muy interesante Que de pronto Debemos Repedir O hacer un examen De vez en cuando Y tocar Si uno por ahí A ver si encuentra Algún multico Hay que ir al médico Hay que ir al médico Exactamente Hay que ir al médico Bueno mi doctor Hombre Yo le agradezco mucho Que me ha acompañado El programa personal De prestigio Desearle mucho desésito Porque la verdad Que yo sé Que usted está Muy bien Posicionado aquí Y es uno de los Cirujanos plásticos Reconocidos de Cali Esperamos que Siga acorechando Muchos éxitos Y que Tengamos la oportunidad De seguir con Esta amistad Y conocer más Sobre esto Podemos a usted Muchísimas gracias Por la invitación Y me alegra mucho Pues también hombre Saber que Su hogar Hay tres médicos Hombre que Están prestando también Un servicio a la comunidad Porque el médico Creo que es un Gran servidor Para la comunidad El médico es de la comunidad Exactamente Bueno Mil y mil gracias Y a usted amable Excelente Hasta el próximo Viernes que tendremos Otra persona invitada Para que nos cuente Cosas maravillosas Mil y mil gracias Y una feliz noche Producciones Rivas Urrea Hermanos Televisión Presentó Personajes de prestigio Un espacio Que resalta El lado humano De quienes hacen Grande Nuestra región Con la dirección De Herman Rivas Urrea Un espacio Un espacio De salud L